Hasta el Hotel Velasco, en el centro urbano de la ciudad de Matanzas, llegó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En el sitio, el mandatario saludó a familiares y amigos allegados de los desaparecidos en el incendio de la base de supertanqueros. Acompañado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, Díaz Canel dialogó con los presentes sobre los esfuerzos para controlar el incendio. Atener la situación de suerte cuando se puede entrar, ahí todavía es muy alta la temperatura, todo parece indicar que hoy en día se va a poder avanzar en la esquina y sofocar el incendio del primer tanque para poder entonces avanzar en el segundo y ahí podría haber alguna posibilidad de entrar al lugar. Pero ustedes no tengan ninguna limitación, todo lo que necesiten preguntar toda la curva que tengan. En un encuentro lleno de sensibilidad y emoción, el líder cubano llamó a la confianza en los trabajadores que laboran sin descanso en el lugar del siniestro. De igual modo, intentó facilitar la comunicación entre el personal de apoyo y sus familiares a través de la información veraz y oportuna. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.